Para el Cauca La tierra más fértil de Colombia Con la esperanza en el vacío No sé hacia dónde mirar Algo en mi alma se ha perdido Y no sé Si regresará Con reflejos de felino Me pregunto en quién Puedo confiar Si no creo en el destino Terca será mi voluntad Mírame a los ojos y dime que fue solo un mal sueño Recoge mi esperanza Embárcala Pa' que llegue a buen puerto Mírame a los ojos Muéstrame Que el camino es correcto Imprégname con tu aire Decidido y sereno En las puertas de Corinto Una niña Una niña Me enseñó la realidad Que no hay puerta ni camino Que la paz No se atreva a caminar Ya Mis reflejos son distintos Era cuestión De ver más allá Hoy sé que por muchos digo Terca Seguirá mi voluntad Y le dije Mírame a los ojos y dime Que fue solo un mal sueño Recoge mi esperanza Embárcala Pa' que llegue a buen puerto Mírame a los ojos Mírame a los ojos Muéstrame Que el camino es correcto Mírame a los ojos Mírame con tu aire Decidido y sereno Mírame a los ojos y dime Que fue solo un mal sueño Recoge mi esperanza Embárcala Pa' que llegue a buen puerto Mírame a los ojos Muéstrame Que el camino es correcto Mírame con tu aire Decidido y sereno Eeeh 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 eee Gracias.